Bueno, mamá, hace un blues, con este ritmito, mira. Por vivir hemos luchado en un mundo razonable Siempre intentando algo, pero sin ser escuchado Se pregunta que conteste yo, que Dios te le ha contado ¡Volonteas revelado! ¡Volonteas revelado! ¡Volonteas revelado! ¡Fuelo, ingenio! ¿Tú quieres? ¡Volonteas revelado! ¡Volonteas revelado! ¿De qué coño te lo sabe? ¿Quién conmigo? ¿Qué critica? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? No, 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 no No, 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 no